Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, ahora les voy a compartir esta pequeña comprita que fue hecha en el dólar general. Esta tienda yo casi no la visito porque me toca un poquito retirado, así es que esta compra la hice el día de ayer, pero no me dio tiempo compartirla con ustedes. Para las que no tienen cupones de papel, pueden hacer la compra solamente con cupones digitales. Esta compra gasta $20 y te descuentan $5 por parte de la tienda dólar general, que es este cuponcito. Lo mandan primero, por favor, aquí les van a estar apareciendo imágenes de cómo se ve ese cupón. Aparte, para todos estos productos hay cuponcito digital, pero por si no se completan, yo lo que hice, envié tres cupones digitales, pero para los otros dos productos utilicé dos cupones del periódico que vinieron este domingo. Lo que van a hacer es traer un producto de Swiffer que contenga lo que es la esencia de Gain para que les pueda funcionar. Y si no quieren traer esto que es para el polvo, pueden traer lo que son los repuestos o que parecen toallitas húmedas que son para limpiar el piso. Están a $4.50. Este jabón que viene en polvo de Gain está en $4.75. Y estas que son las bolitas de Gain, el detergente está en $3.95. Así como también lo que es el Gain Fireworks, que son las bolitas con esencia que se ponen a la hora de la lavada. También este suavizante de Gain está en $2.95. Ahorita les voy a poner aquí el total exactamente de cuánto fue. Después de los cupones digitales que les voy a estar mostrando a continuación, hay uno de $2 para el Swiffer, uno de $2 para el Gain, uno para $2 para el suavizante, y los otros dos de papel los utilicé para este jabón de polvo y para este que es el Gain Fireworks. Después de eso, aquí cuando ustedes van a pagar, entran su teléfono y les va a descontar los cupones digitales automáticamente, menos también el cupón de $5 en la compra de $20. Así es que en total eran $15 en descuento. Van a venir pagando, si compran exactamente los mismos productos, $5 con $10, más impuesto que fue $1 con $6, fue un total de $6 dólares con $16 centavos por todos estos productos. Así es que espero que ustedes también la puedan hacer y coméntenme por favor si ustedes también compran en esta tienda. No se les olvide darle like para que les siga compartiendo ofertas, compartir y también suscribirse por si aún no lo han hecho. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.